Hoy Hoy que ya no pienso en carola Veo el mar y no es a ola Solo quiero bailar Abierto como Jesús En la cruz no hay blues Y bus con deplotar mis horas Brejo el viento y más será el pensamiento Y ahora ves, todo puede pasar Tanto a la vez No me expliques, no resultan las palabras Y desaparecer de acá Hoy saca el cuello del soga Enredado en una boa Costaba respirar Hoy que ya no pienso en carola Se abre el mar a todo esa hora Solo quiero bailar Es tanto a la vez No me expliques, no resultan las palabras Y desaparecer de acá Corro al paraíso Aunque tropiece Con la sombra Llego al paraíso No me cierre Voy en volar Voy en volar Música ¡Gracias!